¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno Pero no tan bueno como la cantidad de XP que vamos a echar en este video En este video les voy a enseñar la ubicación de todas las monedas doradas de XP Y es que si ustedes consiguen todas las monedas doradas de XP de esta, de que van a ser en este video Van a completar esta tarjeta perforada, esto es oro Y sumando toda la XP que les dan las monedas doradas y esta tarjeta perforada en total Les van a dar un total de 225 mil puntos de experiencia Lo cual es una locura, así que vamos con el video La primera moneda dorada que salió en esa temporada, aquí la podemos ver Para ver en el mapa está Metropolit Mercantil Y vamos a tener que venir a esta montaña Tengo todo el mapa cubierto porque quiero enseñarles exactamente la ubicación Con una cuenta que las tenga todas Entonces vamos a ir una por una Esa es la primera de todas Simplemente venimos y la tomamos Con eso ya tenemos la primera moneda dorada Así que vamos por las demás La siguiente moneda dorada de XP va a salir en esta zona Vamos a ver que aquí en Industrias Stack En esta zona Vamos a tener que romper el techo Y una vez que salimos de aquí Vamos a ver que en esa parte, en el ascensor Tenemos la segunda moneda de XP dorada Ahí está, vamos con las que siguen Por cierto, olvidé de mencionar en el mapa exactamente donde está Y es que está de este lado La moneda la vamos a encontrar en este lado de Industrias Stack Olvidé de mencionarlo Para la siguiente vamos a tener que ir a esta zona Que es el camión de Trask Hay un desafío aparte En caso de que les haga falta el hacerlo Y es venir a esta zona Y adentro del camión vamos a tener la moneda de XP dorada Para los que quieran ver la ubicación exactamente Es aquí Ahí está, se los dejo en el mapa para que lo puedan ver La tomamos y otra vez a subir un montón de experiencia Ahora solo nos quedan ir por otras dos Vamos por ellas Para la cuarta moneda vamos a tener que venir a la casa del perro A la casa del perrito de Adman, Anton Y vamos a ver que en la parte de adentro de la casa Va a haber un agujero Y en el agujero vamos a poder encontrar nuestra monedita de XP Aquí está la moneda Para si quieren ver exactamente en el mapa Aquí está Ahí está, ahí lo pueden conseguir Simplemente nos bajamos y listo Ya tendríamos nuestra monedita Digo dorada de XP Así que vamos por la última Eso nos falta la quinta Para la quinta y última moneda Disponible hasta la semana 7 Que es hoy Vamos a tener que venir a Dominio Doom Y vamos a tener que ir al castillote del Dr. Doom Lo que vamos a hacer ahorita Es ir exactamente al sótano Ahí está, casa del Dr. Doom Y si nosotros venimos aquí Y rompemos el suelo Vamos a ver que vamos a caer en un calabozo con una moneda dorada Ahí está La verdad es como oro Y bueno amigos Esta moneda yo ya la había filtrado exactamente donde iba a aparecer Y es aquí En la cola de la pantena negra De la acecha de Black Panther Nosotros venimos hacia acá Y miren esta jugosidad Cuánto XP Ahí está 15 mil puntos de XP Bueno, para la primera moneda dorada de XP Para los que no están muy atentos al canal Ya se habían filtrado Les dejo aquí el video de donde se habían filtrado Las dos monedas de XP Y lo vamos a encontrar en la casa Donde se encuentra el laboratorio de Tony Stark Vamos a ver que aquí se encuentra nuestra primera moneda dorada de XP Aquí está Como ven es aquí en esta zona Venimos y la tomamos Ahí está Como ven ya subimos hasta de nivel Con tanta experiencia que tenemos Y bueno amigos Para nuestra última moneda dorada de esta semana Semana 9 Vamos a tener que venir aquí a esta zona Y como ven aquí está nuestra monedita dorada Venimos La tomamos Y listo Parque de héroes Como si quieren ver la ubicación en el mapa Es en esta zona Bueno amigos Para esta moneda Vamos a tener que venir al Cementerio de Sentinel Y como ven Ahí hay alguien que ya me dejó la La construcción para la moneda dorada de XP Aquí está El cementerio de Sentinel Tenemos que venir a esta zona Y con eso ya tendremos nuestra moneda dorada de XP La primera de todas Porque queda una última Está aquí En la cabeza del Sentinel Aquí está Ahí la van a poder encontrar Ahora si vamos por la última moneda dorada de XP Bueno amigos Para la última moneda dorada de XP De esta semana O de la temporada Vamos a tener que venir a dominio del Doctor Doom Y vamos a tener que matar al Doctor Doom Puede salir en su casa En esta zona O puede salir Aquí abajo Entonces vamos a poner en cámara rápida Porque necesitamos matar al Doctor Doom Y bueno amigos Una vez que encontramos al Doctor Doom En dominio Doom Lo único que tenemos que hacer es matarlo Una vez que derrotamos al Doctor Doom Vamos a tener que agarrar La entrada de su bóveda Una vez que Encontramos a la bóveda Vamos a tener que ir Por lo que hay dentro de la bóveda Entonces Muy atentos a lo que se puedan encontrar Tengan mucho cuidado Como ven aquí hay alguien Entonces vamos a matarlo Ahí está Cuidado 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 Vamos a acceder a la bóveda Y vamos a ver que Una vez que entramos a la bóveda En la parte de adentro Vamos a tener La última moneda de XP De la semana 10 O de la temporada Ahí está Como ven Simplemente entramos Y con eso Tenemos Todas las monedas de XP Ya sea de la temporada O todas las monedas doradas de XP De esta temporada Bueno amigos Si este video les gustó Ya saben que me pueden apoyar muchísimo Con los deditos arriba Compartidlo con sus amigos No olviden utilizar el código SASOQV3 En la tienda Yo les gustaba mucho Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye Hey tu ¿A dónde vienes? No Amigo Estás muerto Ahora si Chao Bye